Homenaje a José Oliver Azea, fundador de nuestra asociación cultural, Caporal Centralistas Puno. Ahora, en el cielo, brillan las estrellas, por las perlas lentejuelas, de un Capo Centralista, Arequipa. 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 ¡Arriba, central, central! ¡Arriba, central, central! Este ritmo alegre tiene algo de triste, 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 triste. ¡Arriba, central! Este ritmo alegre tiene algo de triste, por lo que se puede volver. ¡Arriba, central! En el cielo, en la estrella, con la frente suelta Y en la luz, cuando recordamos Y con más fuerza y amor bailamos Porque son el mar, esa cicla En la luz, cuando recordamos Y con más fuerza y amor bailamos Porque son el mar, esa cicla No le preocupa a mi suerte, soy centralista de corazón Nacido en esta tierra, bailando la devoción Todo con esta manita canela ¡Está sin ti! ¡Aquí! 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 Si te alejas tú de mí, lleva este amor junto a ti No lo dejes con dolor, solo triste la soledad Todo son los de la nena que alumbran y te guían Todo pero sí en dos el del calor que te Sociena y patrilla y ardiente de amor Todo son los de la nena buena Todo son los de la nena buena No quiero verte llorar, no quiero que sufras Mira que puedes hoy despertar Que Dios se plantea y refleje una mañana De dulces cantos de libertad No has de rendir esta vez, es nuestra oportunidad Hay una buena razón, por la que debes luchar No has de rendir esta vez, es nuestra oportunidad Hay una buena razón, esa razón eres tú Quiero abrazarte nuevamente, besarte con pasión Acariciar tu bello cuerpo, amarte como ayer Me grita linda, luz de mis ojos, toquita sabor a miel Recorrer con mis manos, quiero tu cuerpo celestial Y ser temida nuevamente con toda mi ansiedad Me grita linda, luz de mis ojos, toquita sabor a miel Me grita linda, luz de mis ojos, toquita sabor a miel Salta aquí, sí volviendo a esta tierra Y es un tan amor En los negros de esta samba me enamoré De esa botínita coloradita, tuviendo arena en un negario Caramba me están buscando esas cosas tan bonitas Caramba como se mueve la perla negra es amor Perla negra, ya no lloré Descanso en paz, pelito Camonat DJ, solo pistas originales No aceptes piratería Gracias por ver el video